La importancia de lo que aquí estamos haciendo, poder sembrar estas plántulas de pimentón y de tomate en pleno invierno con tal nivel de cantidad de lluvia sería imposible. Hoy lo podemos hacer gracias a que una de las políticas centrales del gobierno bolivariano del presidente Chávez ha sido el desarrollo de la tecnología para la agricultura. Y para ello requeríamos en primer lugar recuperar las mejores tierras que estaban en manos de los hombres de la calle, de los capitalistas, que no le daban el uso que era para esta tierra y que hoy en manos de estas mujeres, de estos compañeros, de estos jóvenes comienza un proceso de periodo de prueba. Hemos querido venir a inspeccionar el avance de todo este sistema complejo que va a significar en todo el eje de Arago Carabobo aproximadamente unos... ...que nos van a permitir la producción de mate, de pimentón para garantizar los productos frescos a las ciudades de Valencia, Maracay, La Victoria, Tenería, Los Tex y La Gran Caraca. ...que son parte de los esfuerzos que hace el gobierno del presidente Chávez. Es la lucha contra el latifundio. Esto es el latifundio antes. Hoy comienza a producir alimento bajo esquemas tecnológicos de avanzada. Pero además de los cultivos que cubierta, en este momento nosotros tenemos sembrado en todo el eje de Arago Carabobo ...1.800 hectáreas de maíz para consumo y 397 hectáreas de maíz semilla. Parte del ciclo invierno que en este momento estamos desarrollando en todo el país y que comprende hasta la fecha unas 812.000 hectáreas sembradas de arroz, de maíz blanco, de maíz amarillo. Son todos los esfuerzos del gobierno del presidente Chávez, de nuestro pueblo, de la revolución bolivariana para lograr efectivamente conquistar la soberanía alimentaria. Que es el inicio del proceso de conformación de un modelo socialista de producción, transformación y distribución de alimentos para garantizarle a todos los venezolanos, ...a cada uno de los venezolanos, los alimentos que requieren para llevar una vida plena. Ese es el objetivo y el mandato que nos ha dado el presidente Chávez y por eso vamos a continuar en la lucha por el rescate de las mejores tierras que están ociosas. ...de hacer bueno el principio de que la tierra es para quien la trabaja y que efectivamente la tierra tiene que estar en manos del pueblo que la trabaja, que la produce ...y que tiene conciencia de que esa producción no es para enriquecerse, sino para alimentarse ellos mismos y alimentar a todo el pueblo venezolano. ¡Gracias!